y les cuento rápidamente que la marca china fotón trae al mercado colombiano la nueva fotón tunlan v9 producto que cuenta con motorización diésel y también tendrá tecnología micro híbrida así que como siempre sean bienvenidos a este canal y hablemos de esta tunlan v9 2025 y comenzamos a hablar sobre las dimensiones mide 5.6 metros de largo de ancho es de 2 metros de alto de 1.9 metros y presenta una distancia entre ejes de 3.3 metros con respecto al diseño si se parece a otro modelo de la marca ram que es la ram de rampage que no se vende en el mercado de colombia la única versión que llega al mercado de colombia tendrá una configuración de doble cabina con platón y tiene una capacidad de carga de 715 kilos esta versión incluye luz de circulación diurna en tecnología led luces antiniebla retrovisor con ajuste eléctrico y calefacción con puerta trasera con amortiguación protector lateral de guardabarros recubrimiento de protector en el platón estribos laterales y rines de 18 pulgadas en el interior de esta tunlan v9 contará con acceso y encendido sin llave aire acondicionado automático eleva vidrios eléctricos cámara y sensores de reversa un cuadro de instrumentos bastante grande de 12.3 pulgadas timón multifuncional en cuero computador a bordo volante multifuncional tapizado en cuero sistema multimedia con una pantalla central de 14.6 pulgadas también bastante grande control crucero con limitador de velocidad calefacción en los asientos delanteros silla del conductor con reglaje eléctrico calefacción en los asientos delanteros luz interior multicolor bloqueo central conectividad con android auto y apple car play vidrio trasero con desempañador sensor automático de encendido de luces levas de cambio detrás del volante y llantas todo terreno originales este nivel de equipamiento realmente está bastante bien pero lo más sorprendente está en el tema de motorización ya que cuenta con el bloque turbodiesel de cuatro cilindros a dos litros de capacidad y se une a un motor eléctrico que le da cierto nivel de hibridación ligera este motor diésel genera 161 caballos y el pequeño motor eléctrico aporta solamente 13 caballos adicionales en conjunto ofrece un torque de 451 nm y se une a una transmisión automática zf de 8 velocidades esta pickup cuenta con tracción 4x4 bloqueo diferencial y bajo la dirección es electro asistida y tendrá control de descenso en pendientes sistema auto hold y el asistente de arranque en pendientes en cuanto al tema de seguridad de esta fotón tunland v9 ofrece freno de disco ventilados con abs distribución electrónica de frenado control electrónico de estabilidad asistencia de frenado control de tracción pero lo más negativo es que este modelo solamente llega con dos bolsas de aire y por supuesto que no tendrá ninguna ayuda a la conducción otros datos es que este modelo pesa 2340 kilos y la capacidad del tanque de combustible es de 24 galones y llegamos al tema del precio donde esta única versión para el mercado de colombia tiene un precio de 199 millones de pesos lo que corresponden a 50 mil 700 dólares la marca fotón ofrece una garantía de 5 años o 200 mil kilómetros para este modelo así que amigos ahí está parte la información de esta fotón tunland v9 pico híbrida con motorización diésel que llega al mercado de colombia así que por favor lo es siempre dale like suscríbase y compartan este vídeo porque la idea es tenerlos siempre bien informados de todas las noticias del mundo motor así que cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo